Por Mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Si algún día la angustia me hiciera llorar No, no te perturbes y ahoga tus penas en un bar Deja en toda timera de espuma Como blancura de espuma Que se desborda en la arena Música Si algún día la angustia me hiciera llorar No, no te perturbes y ahoga tus penas en un bar Deja que toda timera se espuma Como blancura de espuma Que se desborda en la arena No, no te perturbes y ahoga tus penas en un bar No, no te perturbes y ahoga tus penas en un bar